Música Bien amigos, continuando con los ejercicios de triángulos semejantes, vamos a calcular el valor de X cuando el trazo AB y el trazo DE son paralelos. El trazo AB con el trazo DE son paralelos. Ahora bien, si son paralelos y esta es una tangente, perdón, una transversal y esta es una tangente transversal se van a formar dos ángulos y estos ángulos son opuestos para el vértice. Por lo tanto, van a ser congruentes, son iguales. Y si este es una paralelos con este y este es un ángulo alfa y este es una transversal este ángulo va a ser igual a ese por ángulos internos alternos entre paralelas. Por lo tanto, si este es alfa, también este es el valor de alfa. Y con estos datos ya tenemos que ese triángulo y ese triángulo son semejantes por ángulo a ángulo, ángulo a ángulo. Ahora bien, si son semejantes, tenemos que ver que los lados correspondientes son proporcionales. Lados correspondientes son proporcionales. Primero, vamos a considerar el lado AB que es opuesto al ángulo beta. Este lado es opuesto al ángulo beta. Por lo tanto, en el otro triángulo, ese lado también es opuesto a beta. Como son proporcionales, X partido por el lado 10. Va a ser igual a cuál es la otra proporción. Alfa es opuesto a este lado AC, que mide 7. Alfa es opuesto al lado AC, que mide 7. En el otro triángulo, alfa está opuesto al lado CD, que mide 5. En el otro triángulo, alfa es opuesto al lado CD, que mide 5. Ahora bien, ya tenemos la proporción. X es a 7, como 10 es a 5. Y hay que tener mucho cuidado cuando los ángulos están invertidos. Este está acá y este está abajo. Son iguales medidas. Ya lo habíamos explicado por ángulos internos alternos. Por lo tanto, la relación sería X es a 7, como 10 es a 5. Por ejemplo, uno de los errores que siempre se comete, que si a este lado BC le agregamos un número, el error típico sería que para estos dos lados, el error sería que también se consideren estos dos lados. Así que hay que tener mucho cuidado. Mucho ojo con eso, cuando el lado opuesto a 8, que es el lado opuesto del BC, se lo pone este ángulo. Pero este ángulo es congruente con S. Entonces, ese lado debería ser la proporcionada con S y no con S. Entonces, hay que tener cuidado cuando veamos qué correspondencia de lados semejantes o homólogos de este triángulo con este triángulo. Es decir, si a este ángulo se lo pone este lado, a este ángulo también se va a oponer ese lado. Entonces, sería 7 es a 5. 7 es a 5. De igual manera, AC, que se opone al ángulo 2 beta, CD, DE, perdón, se opone al ángulo 1 beta. Entonces, sería X es a 10. Entonces, ya se forma una proporción. Ahora bien, desarrollamos esta proporción. Multipliamos cruzado. 5 por X es igual a 7 por 10. Despejamos a X. 7 por 10 dividido 5. 5 en 10, 2 veces. Y 2 por 7, 14. Por lo tanto, el valor buscado, en este caso, eso corresponde a 14. Vamos a ver un ejemplo de esto.